Conteo Sportsnomics Bienvenidos al Conteo Sportsnomics, mi nombre es Miguel Ríos Los Jordan que siempre quisiste Terminó la serie de Last Dance y a los que la vimos nos quedó un crudonón de Michael Jordan Me refiero a que queremos ir de inmediato a comprar los productos retro Por eso te presento el ranking de los tenis Jordan clásicos que hacen babear a cualquiera Número 6 Jordan 10 Este modelo no lo uso por mucho tiempo, pero tiene una particularidad Son los tenis con los que volvió después de un corto retiro en 1995 Cuando usaba el extraño número 45 con los Bulls Además, en la suela tenía escritos algunos de sus logros en la NBA Quizá ese conjunto de rarezas le dé un lugar muy especial en este ranking Número 5 Jordan 9 Este par nunca se vio en los pies de Jordan en la NBA Pero sí en las grandes ligas Los 9 salieron en el año de retiro de Michael Precisamente cuando le dieron ganas de jugar al béisbol profesional En realidad, fue un diseño incomprendido Y que intentaba probar que diferentes jugadores podían usarlos sin estar Jordan en las duelas Hasta la fecha, este modelo se sigue viendo en los diamantes de la MLB Número 4 Jordan 6 El primer anillo de campeonato de Michael Jordan llegó volando con este modelo Es más, con estos lo ganó todo MVP de la temporada y MVP de las finales Fue uno de los que comenzó a revolucionar los diseños en las duelas Su lengüeta los hace distintos al resto Ningún amante del básquetbol le haría el fuchi a los Jordan 6 Número 3 Jordan 8 Este modelo digamos que tiene sentimientos encontrados Por un lado, con ellos ganó su primer tricampeonato Pero, con ellos anunció su primer retiro de las duelas Definitivamente, me quedo con lo bueno Porque en las finales brilló con 55 puntos En un juego ante los Suns de Charles Barkley Y el modelo se hizo en 3 versiones Los podías conseguir en negro con azul En blanco con rojo Y el que más se usó, negro con blanco Número 2 Jordan 3 Uno de los clásicos de clásicos Es más, la versión gris con negro de los Jordan 3 Es una de las joyas más grandes de los amantes de los tenis Fueron los primeros que incorporaron La figura del Jumpman que le da vida a la marca Diseñados por quien se considera el padre de los tenis Jordan Tinker Hatfield Actualmente se pueden encontrar en muchos colores Aunque a un precio muy alto Debido a lo codiciado que están Número 1 Jordan 1 Definitivamente, no se podía llegar a lo que ahora es el imperio de la marca Jordan Sin que este modelo apareciera en las duelas Los Jordan 1 son los tenis Los que debe tener cualquier coleccionista Los que se pueden seguir usando desde 1985 Los primeros que hicieron volar a Michael Los que rompieron las reglas de colores de la NBA Y por supuesto, los que siguen rompiendo el mercado al ser los más vendidos de la historia Esto fue el Conteo Esportsnomics Sigan nuestras redes sociales y nos vemos en la siguiente entrega Conteo Esportsnomics Conojas Sonos de oído Conojas Enosa